Doctora, mi novio es una mujer encantadora. El único defecto que es que con los tragos se pone fastidiosa de celos. Ella dice que no le presta atención, pero ya a mí esto me molesta. ¿Qué me aconseja? Bueno, cuando el alcohol entra, la verdad sale. Repito, cuando el alcohol entra, la verdad sale. O sea que si un borracho le dijo, mardita vieja, tan fea, azarosa, créanse lo que él siente. No digan que estaba borracho. Los borrachos no hablan mentira. Entonces, ¿qué le pasa a su mujer? Su mujer es celosa. Ella está aparentando que no. O sea, con ese show de que ella no es celosa. Pero si cada vez que se da unos tragos, empieza, pero acuérdense también, cuidado si su mujer es alcohólica. O va a ser una futura alcohólica. Porque lo que define el alcoholismo es que la persona que vive cambia su conducta totalmente o bastante a la persona que normalmente tú conoces. Todo el mundo cuando se bebe unos tragos se pone más contento, se gría, qué sé yo qué. Pero una gente que se bebe unos tragos y cuando se pone agresiva, celosa, fuñendo a las mujeres, no me mira a mi marido. Esa mujer puede ser alcohólica porque necesita dos o tres tragos para que le saque lo que siente. Y esa es la definición del alcoholismo. No es beber todos los días. No es emborracharse todos los días. No es ni siquiera beber con frecuencia. Hay alcohólicos que beben una vez al año. Mi abuelo, mi abuelo paterno, que era alcohólico y el materno también, me cuentan que él a veces decía, no voy a beber, porque él luchaba contra el alcohol. Y era un gran poeta. Y los versos lo dicen. Él habla de esa lucha que tenía para dejar de beber. Pero no podía. Porque eso es una adición terrible. La gente habla de droga. El alcohol es una droga y bastante aditiva. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente que se vuelve alcohólicos así, pueden hacer un esfuerzo. Y él se pasaba seis meses, un año, sin beber. Pero cuando había un problema grande que por mí se ponía ansioso, se deprimía, eran las cajas de ron. Y hasta que él no se bebía, la última, que terminaba enfermo, estaba bebiendo. Entonces, el punto que más se usa es si cambias. Su conducta. Si un hombre seco, odioso, no es afectivo, y se da un humo y se vuelve cariñoso, empalagoso, y me voy mucho beso. Y a ti te dan ganas de ahorcarlo. Pero tú normalmente no me dices ni hola. Y ahora mucho beso. ¿Por qué tiene un humo? O sea, es que no sabe. No sabe demostrar afecto. Y de verdad, quizás la quiere. Porque si borracho le dicen algo, anótelo. Anótelo. El alcohol entra, la verdad sale. Entonces, cuidado, su mujer es celosa. Cuídese.